¡Aaah! Evita las trifulcas en las cenas de Navidad con un buen sitting. El tío que se arranca a cantar villancicos será tu gran aliado para acallar conversaciones incómodas. Para triunfar en el amigo invisible, monitoriza la conducta del consumidor y pon en práctica metodologías de investigación como echar un vistazo a su lista de deseos de Amazon. Logra un buen balance financiero y evita el déficit cambiando las nécoras por langostinos. Cualquier época del año es buena para aprender algo nuevo. Evita convertirte en el Grinch y disfruta de la Navidad.